¡Hola, muy buenos amigos! Aquí estamos con un nuevo video de Pokémon Joven Adventures Y vamos a continuar Ya nos hemos pasado la liga Pokémon Y ahora vamos a empezar con el postgame Así que nos vamos a ir hacia el barco abandonado Que ya me ha comentado Álvaro que tenemos que ir hacia allí Y a ver que nos encontramos Y le ha dicho esto, haz clic en el vídeo Y aquí estamos en casa y como digo ya me pasé la liga Pokémon Lo puse por Twitter porque en directo no fui capaz de pasármelo Así que me lo pasé fuera de cámaras y ya está, no hay mucho más que enseñar Así que nada, comenzamos Estamos aquí en nuestra casa ¿Esto me lo da? No, no me lo dan, vale, perfecto, pues nada, vamos a salir Y como digo comenzamos con el postgame Oh, papá, estás aquí Hola, Flógaro, debería decir Hola, campeón, hacía tiempo que no te veía Pero ahora te veo como más fuerte O por lo menos así me lo parece, aún así tu viejo no se ha rendido Oh, por cierto, tengo algo para ti de parte de un tal señor Arenque Ticket de barco Y esto es que se nos abre la segunda región Flógaro puso un ticket de barco en el boxeo de objetos clave Parece un ticket para un barco, ¿no? Si no recuerdo mal, hay puertos en Portual y Calagua No obstante, creo que estaban a punto de abrir una nueva ruta O no sé dónde O sea, mejor que me vuelva al gimnasio de Petalias Mamá, gracias por cuidar la casa Mientras no estoy por aquí Perfecto, tenemos el ticket de barco Este padre tuyo viene a casa de Pascos a Ramos Y se puede hablar de Pokémon, debería descansar más a menudo Vale, entonces Tenemos que ir directamente a todo esto Tenemos el equipo con el que me he pasado la liga Pokémon Con mi último Mickey Gamer, Zalan de Dronos Charizard y Snorlax Y vamos a poner MT's O sea, las MO's Vamos a poner Vuelo Lo primero de todo Porque no lo tengo con nadie Eso lo voy a dar a quien sea A Charizard yo creo que puede poner Vuelo Vale, vamos con Charizard Me da igual, o sea, no voy a... Todo está bien y tal, lo que quieras Pero bueno Le pongo Vuelo Y que al final Pues es suficiente Vale Con Vuelo, como digo Vamos a volar Directamente Charizard, Vuelo Eh... ¿Dónde estaba? Estaba aquí, ¿no? Entonces vamos a ir a Puebla Azuliza Vamos a Puebla Azuliza Y tiramos directamente Oh, mamá Eh... Vale, vamos a tirar Ahí está Voy a tirarme repelentes Porque no quiero hacer nada más No quiero ver a nadie por aquí Mochila ¿Dónde está? Por cierto, no tengo... Vale, creo que no tengo ni un repelente Ni tengo nada No problema No problema 4.8 Vale, que tengo peleas por aquí Que ni me acuerdo de estas peleas Eh... Rayo Hielo Venga, hasta luego Kabutops, sí Eh... Que tengo contra Kabutops Nada No tengo nada contra el agua Por cierto Chupa vidas Vale, a tu casa Venga, vale Nos metemos en el barco Entonces Vamos al lío Vamos al barco Vamos a ver qué pasa No tengo nadie que tenga... Vale, están todos muy liberados Vamos a poner a Snorlax Por ejemplo Nos tengo todos muy liberados Y espero que no ocurra nada Tenemos que encontrar algo Que me habéis dicho que encuentre... Hay una puerta aquí La puerta está cerrada Una estrella dibujada en la puerta Vale, tenemos que encontrar La llave estrella ¿Dónde estará? ¿Qué misterios habrá? Vale No sé, sinceramente ¿Dónde está? Solo me habéis dicho Que venga aquí Y que utilice La... La llave Pero ya digo No tengo ni idea Dónde está No tengo ni la menor idea Puede que esté aquí en su... En el camarote este Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Vale Las operaciones muy complejas Nada Y aquí hay un barco Nada, pues seguimos Vamos a seguir buscando Ah, podemos Vale, vale A lo mejor está... Ya sé dónde puede estar Ya sé dónde puede estar Yo creo Buceando Hay por aquí una sala Ahí En la que podemos hacer buceos Creo Que debería estar ahí No tengo buceo con nadie Ya digo Los Pokémon me dan igual Sé que hay unas peleas luego De Revenge y tal Pero bueno Ya lo haremos Allá pondremos A ver, buceo Vamos a dar a Milotic Me cargo un poco los ataques Pero mira, danza lluvia Fuera Porque ni lo uso Vale Surfeamos Y buceamos Vale Y aquí debería estar Debería de estar aquí la llave Barco abandonado O a ver aquí algo extraño Ah, vale Puedo subir aquí Vale Iluminada Emergemos Usamos el buceo Y nos metemos en una sala Nueva Vale Tres habitaciones Pone cabina 1 Está cerrado Cabina 2 Está cerrado Esta está abierta Oh Vale, vale Creo que se había bugueado algo Piedra, agua Bueno No me interesa mucho Pero vale Necesitamos más cabinas Cabina 6 Nada Tiene que estar Tiene que estar Vale ¿Cómo? Se ilumina algo ahí Vale Se ha iluminado algo aquí, ¿no? Llave de cabina 1 Vale, vale, vale Vale, vale Eso es lo que pasaba Entonces tenemos que hacer como un mini pudd Eso me mola Llave 1 Se ha abierto En tramo, sí Vamos a mirar Donde se ilumina Vale Esto lo pillo MT18 Bien A ver si me acuerdo Ahí hay otro Llave de cabina 4 Perfecto Y por aquí Ahí está Vido un montón Pero tiene valor Perfecto MT18 Por cierto, ¿qué es la MT18? Vamos a investigar A ver qué es Tenemos todas las MT Yo creo casi, ¿eh? Danza lluvia Vale, cacota Entonces Era la 6 Posiblemente Yo creo que sí, ¿no? Era la llave número 6 ¿No? A 4 Vale, se ha abierto Vale No tiene valor No tiene valor Y a la papelera Llave de cabina 6 Vale, esto es porque tengo el objeto especial este De que me indica cuándo hay cosas en el suelo ¿Puede ser? O tengo que utilizarlo O no era este juego No me acuerdo Vale La puerta se ha abierto Ahí está Aquí no abriría nada Pero la otra abriría un montón de cosas Lujo Ball Mira, perfecto Y aquí deberíamos de encontrar seguramente la llave No me aparece No tiene valor Hay un montón por aquí Voy a ir uno a uno Tile a tile Oh Me falta la llave 2 No tiene valor Te digo, estoy yendo Llave de cabina 2 Perfecto Estaba yendo Valdosa, Valdosa Porque no me acuerdo ahora mismo He pasado pero no me acuerdo de nada Absolutamente Vale Vamos a la cabina número 2 Y aquí suponemos Que en ese objeto Estará A ver La llave estrella Llave estrella Perfecto Vale, pues hemos encontrado la llave estrella Con lo cual vamos a avanzar Buceamos Buceamos Nos piramos de aquí Y vamos directos a por esa llave estrella Por esa puerta estrella ¿Qué habrá? ¿Qué misterios habrá? No lo sabemos ¿Un Pokémon legendario? El primero No lo sabemos Ahora, ¿dónde estaba? Aquí Vale Voy a guardar aquí un momento Por si es un legendario Que no quiero liarla Porque quiero capturar evidentemente La puerta abierta Entremos ¿Quién es? ¡Oh! Vale, pues aquí está Viene un Pokémon Este es psíquico, ¿no? Hirachi Vaya No sabía si me encontrarías ¿Qué, Hirachi? ¿Puedo conceder deseo? Si es lo que quieres ¿Quieres disfrutar más de tu aventura? ¿Verdad? Sí Muy bien Vamos a concederte tu deseo Pero antes Que te parezca una pequeña prueba Vale Pues tenemos a Hirachi Que creo que es el que abre El post-game O eso me habéis dicho Nivel 70 de Snorlax Podemos capturar Que es lo primero que necesito Eh... Demolición No le voy a hacer mucho Demolición Doble estilo Aguantamos Se hace daño ¡Ah! Tu aventura no ha acabado aún Vale, un momento Voy a renunciar Vale, estamos aquí de nuevo Vamos a volver a hablar con él Y voy a ver si se puede capturar Que a lo mejor no se puede Ya digo Voy a hacerle otra demolición No se oculto Cuidado Demolición Vale Voy a tener una bola Y si no se puede Una Super Ball Y si me la repele No, vale Se puede capturar Porque hemos hecho bien Pachasco se nos va El Pokémon se liberó No tengo... Tengo doble filo Y eso no me va a poner un pelo No, no tengo ningún Pokémon Que tenga bostezo Ni leche de esas Tengo que prepararme un equipo Para capturar Porque no tengo nada Apenas No tengo nada Nada, nada, nada Para... Nada Eh... Tenemos que ir directamente así Tengo una Master Ball Eso sí que lo sé Pero... La podemos usar O no La podemos ir Pero vale Que me vaya haciendo doble filos Me vaya matando Y ahora que tal Voy capturando lo que sí Veo que no se captura O sea Se liberó Se libera todo el rato Me mata No me importa Toco mi Key Gamer Y a lo mejor le tiro la Ultra No sé Se puede capturar Supongo que sí Que se puede capturar Ultra Ball Es que se va siempre a la primera Ahora no Pues sí se puede capturar entonces Otro doble filo Vamos a hacer Deseo oculto Lo que hacer es una cosa Posiblemente Bueno, voy a tirar una Una Turnobol Tengo 10 Han pasado unos cuantos turnos A lo mejor es más potente ahora La Turnobol Para nada ¿Me haces otro doble filo? Más la Cósmica Vale, lo que quería hacer es Eh... Si me tira otro doble filo Y no se mata Sacará A Gengar Para que me haga La cobertura Va a ser jodido capturarle Va a ser muy jodido Entonces lo que voy a hacer No se mata, creo Puede que tire la Master Ball aquí Vale, puede que la tire La voy a tirar de hecho Voy a tirar la Master Ball Eh... La usamos La tiramos contra Hirachi Le capturamos Y tenemos a Hirachi capturado Y lo que voy a hacer es Preparar un equipo para capturar legendarios Porque no tengo preparado Que tengan para dormir Y que tengan paso de tortazo Porque si no No podemos hacer nada Vale, cuenta la leyenda Que Hirachi hará realidad Cualquier deseo que se le escriba Las notas que lleva a la cabeza Cuando las lea Tras serie de su letargo Si este Pokémon es en peligro Luchará sin haber llegado a despertarse Vale, tenemos el primer Pokémon legendario Y la chifo enviado al PC de Aredia Vale, escuchas una voz un tanto peculiar Tu aventura no ha acabado aún Prueba a volver a visitar los lugares Que has recorrido durante tu aventura Es posible que te lleves alguna sorpresa Parece que ciertas personas Tienen muchas ganas de volver a enfrentarse a ti ¿Por qué no los buscas por todo, joven? ¿Aún te queda un viaje muy especial Más allá del mar? Ha llegado alguien muy fuerte a la región ¿Por qué no le buscas? Te queda mucho por ver todavía Chi, 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 chi Vale, pues Ya hemos capturado a Hirachi Y hemos Empezado con el postgame Así que Hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio Hemos avanzado hacia el barco abandonado Y hemos encontrado a Hirachi Con el que hemos abierto ya el postgame Así que en el siguiente episodio Lo que vamos a hacer es Captura de Pokémon legendarios Y también haremos la revancha Contra los demás entrenadores Puede haberte poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si así ya sabéis que Un like se agradece mucho Coméntame lo que os ha parecido Compartid este vídeo con todos tus amigos No os olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Que al que suba un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo de Pokémon Joven Adventus Chao 3 2 1 Go 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 5 5